Siri, este, esta mañana venía escuchando en la radio, este, que venían hablando de, de algo que, que me pareció muy interesante Siri, este, y hasta me preocupé y dije, yo le tengo que preguntar a la Siri porque pues ella todo lo sabe y lo que no lo sabe se lo inventa, venían hablando, venían diciendo que, que lo normal, lo normal en una persona, en un ser humano, lo normal es cagar una vez al día Siri, y que si cagaban más de una vez al día que, que eso ya era, no era normal, que eso ya era, era como una enfermedad, y Siri, este, y yo me preocupé porque, porque pues, pues yo cago más de una vez al día Siri, yo cago más de una vez al día, y me quedé bien preocupado Siri, y dije, le voy a preguntar a la Siri para que me quite la duda, Siri, este, tú crees que, que cagar, este, más de una vez al día, tú crees que sea normal Siri, ¿Cómo ves este, tú qué opinas? Lo normal es cagar una vez al día y la gente que cagates veces es porque tienen el culo suelto y bien guango, los hijos de la verga parecen pollos, cagan a cada rato y en cualquier lugar putos cagones.